Recuerden que ya estamos en el año 2013. Tras el gran viaje en Escarís, las chicas han regresado a Monster Hike. Nuevas aventuras esperan en la escuela. Veamos cómo es el día a día de nuestros amigos en Monster Hike en esta parte 9 de la historia. ¡Comenzamos! Después del agotador viaje por todo el mundo para encontrar el libro de Claudine al día siguiente, en clases del profesor Rotter, Abby, Frankie y Cupido son asignadas para realizar una presentación sobre cuál es su estación favorita del año. Listas para trabajar una vez en casa de Abby, Cupido quiere hacer la presentación acerca de la primavera por ser la estación del amor. Abby se niega, eligiendo el invierno como su estación favorita por ser la época de Navidad. La indecisión pone de malas a las chicas que no se deciden entre ninguna estación. Podríamos hacer otoño. En invierno hay trineos. En primavera puedes atrapar mariposas. Escalar glaciares. Contar margaritas. Hacer muñecos de nieve. Dar paseos en el parque. A pesar de ser toda rosita, Cupido no es para nada calmada, terminando por enojarse y dejando sola a las chicas en su tarea. Como Frankie siempre es la mediadora en estas situaciones, crea un proyecto que logra unir de nuevo a sus amigas. Abby, Cupido y yo entendimos que sin invierno no puede haber primavera. Y mientras una estación se convierte en otra, lo más importante es cómo trabajan juntas. Esta es la última vez que vemos a Cupido en Monster High. Luego de unir a las parejas de la escuela y ayudar a vencer a Valentín en el cumpleaños de Draculaura, su visión de amor ha sido cumplida en este universo. Por órdenes de su padre Eros, el próximo destino de Cupido es el unir los corazones de las parejas en una escuela ubicada en otra realidad. Esta escuela no es nada más ni nada menos que Ever After High, demostrando aún más la conexión que existe entre ambas series. Mientras llega la cronología de Ever After High al canal, te invito a ver este video donde cuento la historia de Cupido en ambos universos. Por ahora, nos despedimos de Cupido hasta que volvamos a verla en Ever After High. Volviendo a la trama principal, nos encontramos ahora en las audiciones de la clase de danza. Aquí conocemos a Invisibili, un chico con el poder de la invisibilidad. Invisibili, ten cuidado al barrer. Lo siento. En las audiciones, Operetta está convencida de su victoria frente a las demás, menospreciando sobre todo a Rochelle, a quien le dice que no tendrá ninguna oportunidad de ganar debido a sus pies de piedra que no le permitirán saltar. ¡Ay, nena! Necesito espacio para brillar aquí. Lo siento. No estés triste, Rochelle. Ellas tienen razón. Mis pies están hechos de piedra. Pero eres buena bailarina. Pero el estelar debe saltar, rodar, girar en el aire. Yo no puedo hacer ninguna de esas cosas. Al ver triste a su amiga, a Invisibili se le ocurre una grandísima idea. No sé si pueda ver esto. Solo espero que no se humille demasiado. Gracias a Invisibili, Rochelle es cargada logrando dar su presentación satisfactoriamente y obteniendo el papel estelar. Gracias. Fue un placer. ¿Pero qué? ¿Cómo hizo eso? Ni idea. A ver, a ver, a ver. Ah, míralo, míralo, quien ve flaquito Invisibili y cargan una gárgola de 100 kilos sin problemas. Está bien macizo, ¿eh? Al día siguiente en clase de historia, los estudiantes realizan una presentación de los objetos más preciados de su familia para contar la historia que tienen consigo. Es el turno de Esquelita, quien presenta su collar, el cual fue un regalo de su abuelita y ha pasado de generación en generación en su familia. Escuchemos su bonita historia. La historia comenzó cuando la jefa de brujería, Bonampak, debía encontrar el regalo perfecto para su hija. ¡Ay no! ¿Esto será todo romántico y cursi? ¡Me gusta! Entonces, un volcán hizo erupción, pero en medio de la conmoción, ella vio algo tan hermoso y único como su hija. Antes de alcanzarlo, fue aplastado ante sus ojos, pero Bonampak era muy sabia. La joya fue manipulada por los grandes orfebres de la comunidad, creando un hermoso collar que demostraría que de la tristeza siempre puede salir algo bueno. Este collar llevaría este mensaje a través de las mujeres del pueblo en cada generación, pero solo las mujeres más fuertes serán dignas de portarlo al llegar a su etapa de madurez. Los años pasaron, manteniéndose viva esta tradición, hasta que un trágico día del siglo XVI, la entonces pequeña abuela de Esquelita y su madre fueron asaltadas, perdiendo el collar. Parecía el fin. Esto es algo muy deprimente. ¿Esta historia no tiene persecuciones o algo? Esquelita, dime cómo recuperó el collar. Mi abuelita creyó haberlo perdido para siempre. Entonces recordó la lección de Bonampak. Puedes superar lo que sea si encuentras lo positivo. La pérdida del collar le hizo ver a la abuelita de Esquelita que la familia es más valiosa que cualquier joya. Gracias a esto, mágicamente, el collar regresó con ellas. ¡Ay, Master casi lloró con esta historia! Sin duda es la más hermosa contada en Monster High. Y cuando mi abuelita me lo dio, fue el momento de mayor orgullo de mi vida. Y es por eso que este collar es lo más importante que tengo. ¿Vas a ir por mí a las ocho? No podré ir esta noche. Tengo que estudiar con Rómulus. ¿Para qué clase? La clase de los exámenes. Me tengo que ir. ¡Claude canceló nuestra cita! Claro, porque él y Dios prometieron ayudarle al señor Hack a pintar su carroza. No, todos irán a casa de Gil a trabajar en su álbum de rap. ¿Qué? ¿Por qué todos les cancelarían al mismo tiempo y luego mentirían sobre sus planes? ¡Mames que andan planeando estos tipos para tener que evadir a sus novias! Como se les van a pegar una escapada, las chicas los interrogan por sus tonteras. Así que ni modo, Claude dice que es la noche de chicos y harán cosas de chicos. Ya saben, cómo ir a la lavandería y cosas así. Ahí aparece Jackson y a su mecha andan todos cabreados. ¿Qué está pasando acá? En tus sueños, Jackson. Oigan, tenemos que irnos. Hay mar de fondo en este asunto. Tenemos que averiguar exactamente lo que planearon para esta noche. Todas las chicas sacan su lado chismosón a espiarlos. Dejan a los compas en paz, no mamen. Con la información recolectada, todas las chicas escucharon que los chicos tendrán una batalla para destruir al pobre Jackson. Todas salen a impedir la pelea, cual resulta ser un épico combate de... Calabozos y dragones. Toma eso, los lásers nivel 4 atravesaron tus defensas. Yo tengo regeneración de campo de fuerza. Toma. Comandante, debemos retroceder. Sé que le puedo ganar. Cuidado, comandante. Vuela muy bajo. Qué bola de ñoños. Me recuerdan a mí y a mis compas. Jóvenes, lléguense a mi casa para un Yu-Gi-Oh. La dirección es calle 51. Al día siguiente de clases, Gou le da una espectacular presentación de todos sus talentos. En clase de matemáticas, resuelve un problema de la Baldor. Y en la hora del recreo, obtiene la puntuación máxima del videojuego de padre de familia. Como Gou lea es tan perfecta, Slobo empieza a creer que es demasiado tonto para ser su novio. Para estar a la par de Gou lea, nuestro zombie acude a Cleo pidiéndole una de sus pociones egipcias de superinteligencia. Su amor por Gou lea es tan grande que se toma toda la poción que reactiva su cerebro zombie. Hola a todos, les habla Cordura Artificial. La vida no es unánime. Al fin soy digno de Gou lea. Ahora, si las señoritas me disculpan, debo impresionar a una chica. El Instituto Tecnofóbico de Monstruo Chusets vendrá pronto a confirmar tu teorema. Noté un par de inconsistencias en tu ecuación. Listo, mucho mejor. Esta nueva actitud le desagrada a Gou lea por completo, quien prefería al antiguo Slobo. Torpe, tonto, pero tierno. Por tal razón, Slobo renuncia a su inteligencia con un antídoto, volviendo al verdadero ser que es amado por Gou lea. Ay, qué bonito, mucho romance. ¡Ya quítenlo! A pesar de que el año está cercano a finalizar, Monster High aún recibe nuevos estudiantes. El nuevo integrante es un chico centauro que gracias a su belleza, atrae la atención de todas las chicas en la escuela. ¿Un chico nuevo? Ojito con la Frankie que ya le está cayendo. El centauro cautiva a todas, en especial a Operetta y Torlai, quien entrarán en una competencia para ganarse el amor de este chico. Aunque ambas señoritas andan de coquetas, este sujeto ni se inmuta ante sus insinuaciones. Para sacar a Torlai de esto, Operetta inicia una guerra de comida que al menos hará que el chico se fije en alguna de ellas. Igual esto no sirve de nada. Cuando al fin deciden confrontarnos, nos llevamos la gran sorpresa del mundo mundial. ¿Quieres arreglar esto de una vez por todas? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¿Quién de nosotras te gusta? Sí, este tipo todo el tiempo estuvo enamorado de la yegua de la directora. ¿Sabe qué es lo perturbador de todo el capítulo? Bueno, en el mundo de Monster High existen los seres híbridos, por lo que cualquier especie puede reproducirse con cualquier otra sin problemas. Si este sujeto se enamoró de una yegua ordinaria, ¿quiere decir que en Monster High los centauros son el resultado de humanos y yeguas? A la semana siguiente, toda la escuela está ansiosa de conocer a Johnny Spirits, un popular estudiante rebelde cuyas terribles acciones lo condenaron a 3.000 años de castigo. 3.000 años que hoy al fin terminan, dejándolo en libertad total. A la expectativa de todo Monster High, Buena Sangre libera a este chico de su cautiverio fantasmal. Muy bien Johnny, ya era hora, puedes regresar a clases, pero te estaré vigilando. La reputación que acompaña a Johnny es terrible, tanto que todos los monstruos que están a su alrededor salen despavoridos al estar en su presencia. El sujeto es tan rudo que ni Toralai puede estar a su nivel, sacándola de su vista con unas simples palabras. Como Johnny Spirits solía habitar en las catacumbas miles de años atrás, reclaman nuevamente como suyo el lugar que ahora es ocupado por Operetta. Al ver cómo destruyen sus posesiones, Operetta reta a Johnny a una competencia de música country para decidir quién será el nuevo dueño de las catacumbas de Monster High. La competencia resulta mejor de lo que esperábamos, terminando con la rivalidad de ambos fantasmas de la música, volviendo a los amigos de ahora en adelante. El que gane dos de tres. Oigan, ¿por qué tanto escándalo? Johnny Spirits... Bueno, serán más que amigos. Otro año escolar comienza en Monster High, un nuevo año lleno de nuevas posibilidades donde todo puede pasar. Nuevo año, nuevos estudiantes, nuevos cambios. Cambios que notamos más en Howling, la hermana menor de Claudine, quien ha crecido cambiando por completo su estilo, lista para vender la nueva muñeca, sí señor. A pesar de ser hermana de la popular Claudine, Howling no es reconocida por nadie en Monster High, teniendo como única amiga a Twyla, la hija del Coco. Ambas chicas viven en la más baja escala en el ranking de popularidad de la escuela, incluso recibiendo el desprecio de otros monstruos, como por ejemplo Gory, que la trata como un ser inferior por no estar a su nivel de popularidad. Hablando de peli inolvidable. No le hagas caso, Howling, ella no tiene idea de qué está hablando. Claro que sí, Twyla. No somos populares. En serio, hola. Tu padre es el Coco, amiga. Desearía ser popular. Mientras que todos se preparen académicamente para el nuevo año, otros simplemente se alistan para perder el tiempo, siendo el caso de Claude, acompañado de los tarados de Manny y Heath. Estos soquetes están grabando videos de acrobases extremas para audicionar en un programa de TV llamado Morir en el Intento. ¡Duspecker! A ellos lo volveremos a ver más tarde. En los pasillos de la escuela, Gowle informa a sus amigas que esta misma semana se dará sobre Monster High, un poderoso eclipse solar que no ocurría desde hace mil años. Poniéndola bastante emocionada. No se olviden de eso. Será importante para más tarde. En ese momento, Frankie interrumpe al ver que Howling estará por hacer un cortocircuito monumental con un letrero de su nombre en luces para llamar la atención de la escuela. O sea, ¿pa qué? ¿Cómo le gusta complicarse? Como era de esperarse, el letrero valió queso, achicharrándose frente a la directora, que por sus tonteras le aplica un castigo a Howling y también a las demás monstras, nada más por estar ahí, pobrecitas. La directora buena sangre obliga a las chicas a limpiar el ático de la escuela. Entre los objetos que hay allí, observamos el sombrero de Madeline Hatter, la manzana de Applewhite, y una de las cosas más sorprendentes, el espejo de la madre de Raven Queen, la reina malvada, que incluso reacciona cuando Howling se le acerca. Todos estos objetos provienen directamente desde la mágica escuela de Ever After High, solo que por ahora no sabemos cómo terminaron aquí. Lo averiguaremos después. Continuando con su limpieza, Howling encuentra uno de los objetos más poderosos del universo de Monster High que llevaba extraviado durante miles de años. Hablamos de la lámpara mágica de Gigi Grant. Hagamos un repaso rápido. Como vimos en la parte 1, desde el inicio de los tiempos en la era de los genios, la magia ya existía en el mundo de Monster High, siendo la lámpara mágica de Gigi un contenedor de esta magia. En la lámpara habita Gigi Grant, una poderosa genio capaz de conceder no uno ni tres, sino trece deseos. Cuando los trece deseos eran cumplidos, Gigi regresaba sola a su solitario hogar. Así que un día, Giles Grimm, un ser proveniente del universo de Ever After High, sugirió a la portadora de la lámpara desear una compañera para Gigi. Como crear vida necesita de más poder, se utilizó la energía del gran eclipse solar que ocurre cada mil años. Gracias a la energía del eclipse y el deseo de la portadora, sería creada Gigi, quien es en realidad la sombra de Gigi que cobró vida para acompañarla en el interior de la lámpara. Ambos seres, es decir, Gigi y Gigi, se hicieron grandes amigas. Siendo casi como hermanas, pero poco a poco, Gigi empezó a sentir envidia de Gigi, deseando ser más que solo una sombra, queriendo ser también una poderosa genio. Por medio de las escrituras de los hermanos Grimm, Gigi descubrió que a diferencia de Gigi, ella no estaba atada a los reglamentos de la lámpara mágica. Estos indican que los genios no pueden influir en el pensamiento de sus portadores. Por tal motivo, mil años después, Gigi manipuló a Fung, la última portadora de Gigi, para convencerla de usar sus deseos en ella y cumplir sus perversas necesidades, con ayuda del próximo eclipse solar. Para evitar que Gigi cometiera actos oscuros con los deseos de la portadora, los hermanos Grimm crearon un espejo mágico que protegería a los portadores de la influencia de Wisp, pero este espejo solo podía ser usado por el portador. Sabiendo esto, Wisp aprovecharía que ese mismo día ocurría el eclipse solar, eclipse que sería vital para cumplir el último deseo de la portadora. Por medio de su influencia, Wisp buscaría ser materializada completamente, además de desear obtener el poder supremo de la lámpara mágica. Para evitarlo, Gigi huyó con Fung para proteger al de Wisp. Gigi, hermanita. Nos encontró. Corre. Tú tienes algo que me pertenece. Cuando el eclipse llegó a su punto máximo, la energía oscura liberada le dio la energía a Wisp, suficiente para manipular por completo a Fung. Rápido, desea todo el poder a la genio sombra. Deseo todo. No. Wow. Rompiendo las reglas de la lámpara, Gigi utilizó el espejo mágico que liberaría a Fung de la influencia de Wisp, justo a tiempo cuando la energía del eclipse terminó, debilitando a Wisp y rompiendo el espejo. El último deseo de la portadora regresó de vuelta a Gigi y Wisp a la lámpara, junto con los 13 fragmentos del espejo mágico. Adiós. Estando en lo profundo de la lámpara, la derrotada Wisp se retiró ocultando consigo los 13 fragmentos del espejo para que jamás sean usados en su contra con los próximos portadores. Y así, la lámpara se perdió en las arenas del tiempo. El tiempo pasó, y con ello la leyenda de la lámpara fue olvidada, siendo transportada a través de muchos lugares del mundo, sin saber el poder que se contenía en su interior, teniendo como último destino la escuela Monster High. Y justo aquí nos vamos de nuevo a nuestro punto actual del presente. Dicha lámpara fue encontrada hoy por Howling Wall, que sin saber liberó a Gigi. Saludos portadora de la lámpara. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? Tú me encontraste. ¿En qué puedo servirte? Espera, ¿Tú eres una genio? Correcto. Me llamo Gigi, y estoy aquí para servir a mi amo. La portadora obtiene 13 deseos, para usarlos como ella elija. Para probar la veracidad de sus palabras, Howling usa como primer deseo terminar con el castigo de limpieza, deseo que de inmediato es concedido. De igual manera, la liberación de Gigi también significó la liberación de su sombra Wisp, la malvada genio sombra. Perfecto. Un eclipse en tres días. Cuando la luna cubra el sol, las sombras van a reinar. Ah, qué coincidencia me coincidenciada. Wisp se liberó cuando solo faltaban tres días para el nuevo eclipse. Alto guionazo. Las chicas son liberadas en el centro comercial, así que se saltaron las clases de hoy. Ah, qué tremendas. Gigi advierte a Howling que debe tener sumo cuidado con sus deseos, ya que estos podrían tomar caminos no deseados. Claudín reafirma las palabras de Gigi, diciéndole que debe ser inteligente al desear cosas. Al creer que Claudín está dominándola, Howling se retira molesta, preocupando a su hermana de todo lo que podría desencadenar los doce deseos restantes. Al día siguiente, nos enteramos de que la carne de burro se ha postulado como presidenta del cadáver estudiantil, recibiendo asesoría de Draculaura en cuanto al maquillaje y la forma de interactuar con las personas, porque como sabemos, Abby suele ser algo brusca y no muy normal al momento de socializar. Mientras tanto, Gigi ha quedado maravillada por todos los cambios del mundo actual, la vida adolescente y toda la gran acogida que ha recibido de parte de todos los monstruos en Monster Kai. De igual manera, Howling está súper contenta por los doce deseos restantes de la lámpara. Demostrando su madurez, Howling tiene en mente las palabras de Gigi sobre sus deseos, prometiéndose a sí misma usarlos sabiamente para evitar futuros problemas. Entonces, ¿no podemos estar en las mismas clases juntos? Mis padres no quieren que pasemos nada de tiempo juntos. Creí que eso estaba en el pasado. Lo lamento, Laguna. Al observar esto, Howling decide ayudar a Laguna en sus problemas con Jill debido a su diferencia de especies, invocando el poder de Gigi. Gigi, te necesito. Deseo... Yo deseo... Globos oculares de oro. Gigi... Estoy ciego. Deseo... Que los padres de Gil quieran a Laguna. Como desees. El deseo de Gigi no cambiará la mentalidad de los padres de Jill, sino que en su lugar, transformó a Laguna en la propia especie de Jill, un bello monstruo de agua dulce, dejando ahora la lámpara con once deseos. Gracias, Howling. Soy la onda. Eso fue de aullido. Dame cinco, Gigi. Gigi. Luego de ayudar a Laguna, Howling se pone en marcha para encontrar más personas a quienes ayudar con los deseos de Gigi, y la respuesta cayó justo a sus pies, literalmente. ¡Ay, hermanos, lo tengo! ¡Épico! Hermano, es inútil. Jamás entraremos a morir en el intento. Descuida, hermano mayor. Te ayudaré. Deseo... Que aparezcan en su show favorito. Como... Deseo. Para ayudar a su hermano, el tercer deseo de Howling es que Cloud y sus compas entren de una vez por todas a morir en el intento. ¡Morir en el intento! ¡Oh, sí! ¡Es increíble! ¡A la primera hazaña! Por otro lado, la campaña presidencial de Abby va de la patada, ya que en las encuestas de popularidad va perdiendo contra Pesadilla, la yegua de la directora que ni siquiera está postulada, no mames. Para ayudarla, Howling usa otro de sus deseos, esta vez para hacer que Abby sea la nueva presidenta del cadáver estudiantil. ¿Cómo desees? ¿Qué tal un aplauso para nuestra nueva presidenta, Abby? Howling, gracias. Tienes un sorprendente poder. ¡Abi! 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 Luego dentro del baño de las chicas, Gori se encuentra con Howling que no deja pasar el momento para humillarla por no tener amigos. No, Máster, ¿cómo me hacen llorar Howling? Hasta a mí me dio ganas de llorar, la Gori se merece un zape. La ausencia de Gigi es aprovechada por Fuis, que usa su influencia en Howling para empezar a manipular su mente. Escucha, Gigi podría hacerte muy popular. ¡Ah! ¡Claro! Tengo una genia. Ella puede hacerme la monstruo más popular de la escuela. Invócala. Gigi, te necesito. ¡Ah! ¡Wisp! La presencia de Wisp asusta a Gigi, quien se llena de temor al saber que podría repetirse todo lo sucedido con la última portadora. Gigi le advierte que no debe dejarse influenciar por los deseos negativos, pero como el poder de Wisp es mayor, Howling cede a sus malignas intenciones deseando ser la chica más popular de toda la escuela. Ella es muy débil y fácil de manipular. No, Howling tiene buen corazón. No vas a corromperla como a las otras porque ella tiene amigas. ¡Ja! Por eso mismo, ahora Wisp buscará el cómo deshacerse de sus amigas. La efectividad del deseo de popularidad es comprobada al salir del vallo. Todas la saludan, Operetta la invita a su fiesta y tan cabrón está el cuento que hasta el propio Juice voltea la mirada a Howling. Incluso Gori la invita a almorzar. Nuestra loba es ahora la chica más popular de todo Monster High. Quien no toma esto de buena manera viendo que su popularidad fue superada es Cleo, quien fastidia a Howling haciéndole saber que la forma en que obtuvo su popularidad por medio del camino fácil es el camino de los mediocres. Comentario que molesta a Howling. Uy, grave error mi Cleo. Cleo anda de envidiosa contándole a Claudín lo que ha hecho su hermana. Justo en ese momento, Laguna aparece transformada, dejando a todas pasmadas no solo por ser de otra especie, sino también por tener una actitud completamente diferente. Mientras tanto, nuestro trío de atolondrados ya empezaron su juego de morir en el intento. En un monociclo deben tirarse a un pozo de serpientes venenosas, luego de pasar por erros de fuego mientras son perseguidos por un dragón. No manches, Esri Yajas estaba tan loco. ¿Están listos para completar esta hazaña o morir en el intento? Al mismo tiempo, a causa de un importante viaje de trabajo, la directora Buena Sangre debe partir de la escuela, dejando como suplente a Abby, siendo la nueva presidenta escolar, así que la directora le encargará las normas que deberá imponer en su ausencia. Ahora, tu primer acto como presidenta, los avisos matutinos. Atención, les habla la presidenta Abby. La hora del almuerzo cerra de 20 minutos para tener más tiempo para los estudios. Ya estamos empezando a ver los efectos negativos de los deseos de Haulín. Preocupada por el cambio que ha tenido Haulín debido a su repentina popularidad, Twyla busca la ayuda de Gigi y Frankie. Gracias a sus poderes, Twyla ha sentido la presencia maligna de Whis en la sombra de Haulín. Además, Haulín se ha vuelto soberbia llegando al punto de que las personas se pelean por su compañía. Por la manipulación de Whis, Twyla y Frankie por ahora no pueden hacer nada para cambiarla. Igualmente, las palabras de Gigi empiezan a cumplirse. Los deseos malignos están siendo cobrados, haciendo que la popularidad se les salga de las manos a nuestra lobita. Ser popular no es tan sencillo como yo lo hago parecer, ¿o sí? Cleo empieza a molestar a Haulín por la manera en que obtuvo su popularidad, recordándole que sin sus deseos, seguiría siendo una persona insignificante y sin amigos. No a mi Cleo, eso no se dice, pinche vieja envidiosa. Tal vez debería aprender lo que es. Así es, Gigi, te necesito. Sí, portadora. Por las palabras de Whis, Haulín pide un deseo que marca su punto a la perdición, desear que Cleo se convierta en alguien insignificante y olvidada por todos, no quedándole otra opción a Gigi más que complacer a su portadora. ¿Cómo desees? A pesar de que a simple vista no hay ningún cambio, Cleo pronto sabrá lo que ha vivido Haulín durante años. No van a creer lo que acaba... Ah, hola. ¿Eres nueva aquí? ¿Nueva aquí? No, soy yo amiga. Hola, yo amiga. Hola, yo amiga. Drácula a veces es medio pendejo. No es por alegrarme de lo que le pasa a Cleo, pero ya se merecía un castigo por toda su arrogancia. No tenía por qué meterse con una niña menor que ella. La mejor parte es cuando se encuentre con Deuce que ni siquiera sabe quién es, tratándola tan bien como la chica nueva. Creo que no te había visto por aquí. Tranquila. Por si ya se habían olvidado de estos tipos, el Miados, Manny y Chloe también están sufriendo las consecuencias del deseo de Haulín. En su programa de concursos cada vez les colocan pruebas más y más locotrónicas, como pelear contra escarabajos mutantes. Lo más chistoso de esto es que por políticas del programa, no pueden renunciar hasta ganar la prueba final o morir en el intento. Ya que todos los deseos de Haulín están torciéndose de a poco, no podemos olvidarnos de Laguna, quien podríamos decir que es la más afectada de todo esto por literalmente haberse transformado en otro monstruo, volviéndose en una maniaca controladora, tratando a Jill como a su hijo. ¡Qué wea, Master! Esto es humillante. Viejo, y lo peor está por venir. Como nadie la recuerda, Twyla quiere hacerse amiga de Cleo al verla solitaria y al final, si se terminan haciendo amigas, ¿quién lo diría? Ahí mismo, Claudín queda convencida de que los deseos han corrompido a su hermana cuando la ve comer junto a Gory y Toralai, las dos chicas que la molestaron desde siempre. Esto enfurece a Claudín cuando se entera que por estar con esas dos pirujas, Haulín ha abandonado a su mejor amiga Twyla. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es mi problema? Tú eres la que está rechazando a toda la gente que se preocupa por ti. No puedes soportarlo. La gran Claudín Wolf, celosa de su hermana menor. El poder de Whis esta vez no es suficiente, ya que Claudín de manera calmada logra hacer entrar en razón a Haulín, explicándole que se ha alejado de las personas que de verdad la quieren a causa de los deseos que ha pedido. El poder la ha corrompido. Haulín comprende la situación, decidiendo llamar a Gigi para deshacer todos sus deseos. ¡Gigi, te necesito! ¡Ay, Gigi, qué alivio que llegaste! Haulín y yo creemos que sería buena idea. Se interpone en mí, en tu camino. Llevarte la lámpara lejos. Tal vez sea hora de que la hagas. Desaparece. Y no creo que Haulín tenga suficiente madurez para controlarla. Hasta allí se dio cuenta de la tarugada que dijo Claudín. ¡Ibas bien, mija! Las palabras de Claudín hacen explotar a su hermana, marcando un punto sin retorno con su próximo deseo. Desear que Claudín desaparezca de la existencia misma. ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¿Cómo desees? A la verdura se tendría a Claudín que el universo oculto en el interior de la lámpara mágica. Y cómo no, acompáñate de un fantástico atuendo dorado con todo el estilo fashionista lista para vender nueva colección de muñecas. No olviden que esto es un comercial extendido de juguetes. Este último deseo hizo que Whis consiguiera su objetivo, corromper por completo a la portadora, para así completar su materialización. No solo eso, la marca de la desaparición de Claudín liberó su versión oscura. Whis jamás había hecho esto en el pasado, por lo que sus intenciones ahora son más macabras que antes. El terrible deseo de Jaulín ha hecho perder a Gigi la fe en su portadora, sabiendo que todo lo ocurrido con la última portadora volverá a repetirse. Lo bueno es que se ve fachera toda gótica. Gigi, ¿estás bien? Frenkie pregunta si hay alguna manera de revertir todo eso de los deseos, pero por reglamentación de la lámpara mágica, la Gigi no puede influir en los deseos de su portadora, impidiendo a Gigi explicar cómo ayudar a Jaulín. Tuala dijo que había algo extraño ocurriendo en las sombras. Creí que tenía algo que ver con el eclipse inminente, pero... ¿Un eclipse? ¿Cuándo? Exacto. Iba a ser directamente sobre Monster High. El eclipse, las sombras, todo lo del pasado, está volviendo a repetirse. Qué curioso que el eclipse se venga la misma semana es que Jaulín encontró la lámpara, alto guionazo. Eso fue conveniente. Gigi cae en cuenta que como Frankie y las chicas no son sus portadoras, a ella sí puede explicarles el funcionamiento de la lámpara mágica y su relación con Whis, así como todos sus nuevos planes. En el ático de la escuela, Gigi explica que Whis buscará crear versiones sombras de todos los estudiantes de Monster High por medio de los deseos de Jaulín, de la misma manera que ya lo hizo con Claudín. Una vez que haya creado las sombras de todo Monster High, gracias a la energía oscura del eclipse a través de la portadora, Whis deseará obtener el poder supremo de la lámpara mágica para apoderarse del mundo entero, encerrando eternamente a todas las personas en la lámpara, reemplazándola con sus esclavos sombras en el mundo exterior para conquistarlo. Wow, 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 wow. La película pasada apenas estábamos en un desfile de modas en París y ahora todas van a pelear contra una sombra valigna de otra dimensión que quiere esclavizar el mundo entero. Estos sí son desarrollos de drama, papá. Atá contactan y Naruto se quedan pendejos ante Monster High. En este punto, la manipulación de Whis sobre Jaulín es total, no habiendo manera de cambiarla, excepto su hermana Claudín. Pero como está encerrada en el mundo de la lámpara, las chicas buscarán la manera también de ingresar para rescatarla. Para cumplir esta misión, Gigi obsequia a las chicas un orbe místico que les permitirá escapar de la dimensión de la lámpara. El único problema es que puede usarse tan solo una vez, así que deben usarlo sabiamente en el momento indicado que estén dispuestas a regresar. Aquí la historia ya se puso interesante, pero no nos olvidemos de los tres chiflados que hagan escondidos porque ya no pueden más con su programa de concursos que se ha vuelto más y más fumetas. ¡Eso es! ¡Listos para la siguiente ronda! En el baño de chicas, Frankie, Golia y Draculaura enfrentan a Jaulín intencionalmente para que la loba gótica desee enviarlas a la lámpara. Se ve bien fachear a toda Darkse. Jaulín, estos deseos han salido mucho de control. ¡Devuélvanos a nuestra amiga! ¡O le diremos a buena sangre y te echará de la escuela! Whisca es redondita en el plan, pidiéndole a Jaulín que desee desaparecerlas a ellas también. ¿Así que quieren saber dónde está su amiga? ¡Muéstrales! No frieguen, hay que mencionar lo espectacularmente monstruosas que lucen en las versiones sombras de las chicas. No puedo creer que no les hayan sacado muñecas oficiales. Hasta los fans las hicieron. Pinche Mattel creía que te gustaban los dineros. Pero no hay tiempo para esto. Hay que darle tiempo en pantalla a los nuevos trajes dorados para vender más y más muñecas. ¡Sí, señor! Lo cual le explica por qué el atuendo tan... ¡Ah! ¡Abuloso! Monster High Gigi y Twyla harán tus sueños realidad Con Laguna y Jaulín una monstruosa fiesta habrá Tu propia música podrás conectar y escuchar Monster High 13 deseos Visita MonsterHighLatina.com Dentro del misterioso mundo al interior de la lámpara las chicas se dirigen al castillo de Gigi y Whis en búsqueda de Claudine. Lo que no esperaban es que dentro de la lámpara Whis tiene parte del poder mágico de Gigi. Ahora, para salvar a Claudine nuestras amigas deberán superar todos los obstáculos que Whis colocará para evitar que rescaten a su amiga y así ganar tiempo para cuando el eclipse llegue a su punto máximo. ¡Ah! ¡Miren! ¡Son nuestras sombras! ¡Quieren salvar a su amiga! Buena suerte El eclipse total se acerca Su tiempo se está agotando ¿Qué tal, madame presidenta? ¿Tienes tiempo? Tengo fantásticas ideas de cómo cambiar la escuela Dios, si antes ya Draculaura era espectacular esta nueva versión oscura es aún mejor Draculaura Sombra le da a Abby las nuevas normas listadas por Jaulín o más bien, dictadas por Whis para así apoderarse de Monster High normas que serán ideales para manipular a los estudiantes para cuando llegue el eclipse esta misma tarde Mientras tanto, Cleo está buscando formas de volver a ser popular o sea, armar una festichona para que todos las miren programando su parranda para el mismo día del eclipse ¡Ja! ¡Qué coincidencia, ¿no? Dentro de la lámpara, las chicas encuentran a Claudine oculta en una inmensa biblioteca del castillo Gigi nos dio este orbe para enviarnos de regreso ¡Vamos! ¡Tenemos que llevarte a Monster High! ¿Necesitas hablar con Jaulín? ¿Para evitar que siga escuchando a esta Whis? Claudine rechaza la propuesta porque ya está un paso adelante mientras estuvo cautiva buscando formas de escapar Claudine encontró una antigua genealogía escrita por los hermanos Grimm de Ever After Drive a que las chicas se enteran de toda la verdad la historia de Gigi la intervención de Jaes Grimm la creación de Whis su descenso a la maldad de todos los sucesos que ha desencadenado el primer eclipse y lo más importante los trece fragmentos del espejo mágico de los hermanos Grimm siendo esta la única y verdadera forma de liberar a Jaulín de la posesión de la malvada Whis sabiendo esto ahora Frank y sus amigas deberán ir en búsqueda de los trece fragmentos del espejo antes de que el eclipse llegue a su punto máximo y Whis se apodere del mundo entero yendo más pasos por delante Claudine ya había encontrado el mapa del espejo el único inconveniente es que al utilizarlo los misteriosos pasadizos del castillo le lleguen lugares equivocados volviéndose prioridad el descifrarlo mientras tanto en Monster High Jaulín no fue la única que cambió su ser por culpa de los deseos no nos olvidemos que en los últimos días Laguna se puso algo medio cucu llegando al punto en que ya le vale un pepinillo la escuela no mames que es esto solo vale la cara esta es la escena más what the fuck de toda la película ah levantó el garrafón ella sola Cielos que macizo mejor volvamos con las chicas en la lámpara quienes ya llevan horas de ambulado en los pasillos del castillo al llegar a uno de los caminos en salida Cole descubre que la sombra proyectada por la lámpara de Frankie revela el verdadero mapa oculto mostrando los caminos ocultos en las sombras al encontrar la primera pieza con lo que no contaban las chicas es que Whis les impediría su tarea colocando trampas en cada una de las salas de los fragmentos teniendo como primer obstáculo una peligrosa sala repleta de cuchillas giratorias a la madre que tal si se cortan por ahí dice que si te cortas te mueres aún así utilizando sus habilidades de lobo Gaudín sin problemas enfrenta la prueba obteniendo la primera de las 13 piezas del espejo el primero siempre es el más fácil va uno solo faltan 12 vamos de regreso de regreso a Egg Monster High al ver las ridículas exigencias de Whis Abby cree que las propuestas de Gaudín son en realidad un chiste como no son una broma Whis nuevamente manipula a Gaudín para desaparecer a Abby enviándola a la lámpara mágica y si te niegas a hacerlo entonces tal vez no debería ser presidenta creo que ya es hora de que seas reemplazada de este puesto permanentemente deseo con esta demostración de poder amenazándoles con también volverlos sombras Gaudín esclaviza toda la escuela entera para pronto convertirlos en los sirvientes de Whis una vez que sea materializada no me siento cómoda usando mi formidable poder mental de esta forma de verdad pues sería una lástima que algo le pasara a tu novio invisibil au cara no dejes que me lastime si un día te sientes triste recuerda que la única vez que el pobre invisibil le pudo salir en 3D lo pusieron invisible todos se han rendido ante Gaudín excepto Venus Robeca Rochelle y Operetta que por esto mismo serán castigadas hora de limpiar a Abby oscura papá dime a donde nos llevan y aprenderás a adorar a tu líder la película se pone cada vez más oscura a medida que avanza porque ahora toda la escuela ha sido obligada a rendirle culto a Gaudín portando máscaras con sus rostros oiga que espera que se oiga este Gaudín es genial es fenomenal en serio bien sombrío todo todos están ahora esclavizados por Gaudín y aparte la pobrecita laguna perdió la gordura teniendo el control absoluto sobre Monster High Gaudín llama a Cleo para obligarla a cancelar su fiesta de retorno a la popularidad pero si eso no era suficiente Gaudín obligó a Dios a que fuera su novio lo más chistoso es que le muestra la nota de voz a Cleo como en momentos oscuros siempre hay espacio para la comedia vemos que Claude y sus compas ya están todos madreados por el concurso pero hey hay buenas noticias los chicos han superado todas las pruebas y han llegado a la final quedando un solo reto que los inmortalizará como los únicos monstruos en haber superado el show ni modo compas les toca continuar de vuelta a las chicas mientras Gaudín hacía de las suyas en Monster High nuestras amigas ya han reunido 11 de los 13 fragmentos del espejo mágico pasando por pruebas bien asesinas además se encontraron con Abby que usa sus poderes para rescatarlas además de haber encontrado a Cleo solo queda una sola pieza y podrán salir de la lámpara fuera de la escuela los esclavizados estudiantes han preparado toda la decoración para recibir el eclipse Hauling ha obtenido todo lo que aparentemente siempre quiso la adoración de todo Monster High pero eso ya no la satisface de ningún modo su corazón ya ha sido corrompido nuestras amigas han llegado a la última sala solo hay un problema al visitarla no encuentran el último fragmento llevándose una gran sorpresa está en la habitación de Whis para evitar que cumplan su propósito Whis ha sacado del castillo la última pieza ¿dónde está la última pieza del espejo mágico? ¿la última pieza del espejo mágico? la última pieza siempre la tuvo Whis con ella Franky se da cuenta de que ya es hora de salir de la lámpara pero cuando estaba por salir Whis invoca unas gárgolas que roban el orbe místico como Whis es medio tarada dejó su cuarto lleno de alfombras mágicas que nuestras amigas mágicamente ya saben maniobrar eso fue conveniente adelante amigas el poder del guión está de su lado al entrar a la sala de las cuchillas giratorias Abby usa sus poderes para hacerlas polvo alcanzando la gárgola que termina polverizada por una trompada de Claudine dejando caer el orbe hacia un pozo de fuego Franky va tras él en una maniobra arriesgada que podría acabar con su vida pero ella tiene un poder que las demás no tienen el poder de ser la protagonista de la serie y todos saben que a los protagonistas nunca les pasa nada ahora hay que salir de aquí llévanos a casa no han vuelto el último fragmento debo llamar a Franky el eclipse ha llegado a su punto máximo llenando el cielo de su energía oscura materializando completamente a la malvada Whis llena de poder y convencida de su victoria Whis no nota que ha dejado caer el fragmento restante pronto voy a gobernar este mundo pide el deseo ahora todo el poder deseo Whis se distrae al pedirle a Howling que desee el poder para la genio sombra momento que es aprovechado por Twyla para tomar el fragmento restante así que de una vez por todas el espejo es formado dirigiéndose mágicamente a la portadora solo Howling sabe realmente lo que vio aquel día el espejo le mostró a Howling como era en realidad mostrándole a las personas que siempre han estado ahí para ella abriendo sus ojos limpiando la maldad que Whis había implantado en su corazón Howling ha vuelto a la normalidad negándose a cumplir los deseos de Whis afortunadamente en ese mismo instante el eclipse se finalizó regresando a Whis a su forma sombra Howling demuestra su inmensa gratitud a sus amigas quienes siempre estuvieron ahí para ella jamás rindiéndose y poniendo en riesgo sus vidas para salvarla con el eclipse concluido y la mente de Howling limpia de maldad ya no hay ningún peligro que le impida usar a la portadora los últimos dos deseos de la lámpara para remediar todo lo que causó Howling pide eliminar todos sus 11 deseos anteriores volviendo todo a la normalidad lo cual implica algo negativo para nuestros amigos chicos veo la línea de meta ya era hora seremos los primeros en ganar este show ay pobres men ya iban a ganar bueno solo queda un último deseo que al ser concedido enviará a Whis y a Gigi de vuelta a la lámpara a pesar de todas las desventuras vividas tanto las chicas como Gigi se hicieron grandes amigas un último deseo las separaría eternamente para preservar su amistad Howling usa su último deseo siendo beneficioso para todos Howling comprendió la situación de Whis ella sabe lo que es vivir bajo la sombra de alguien mayor así que Howling propone un deseo que nadie puede rechazar Gigi estoy lista para mi último deseo deseo que Whis se vuelva la nueva genio permitiendo que te quedes en Monster High esto llena de una inmensa alegría al corazón de ambas chicas al convertirse en genio la lámpara buscará su nuevo destino que sorpresivamente es interrumpido por el trío de tontos que aún estaban cayendo del cielo desviando la lámpara a las profundidades de la piscina sin fondo de Monster High un lugar en el que tendrían que pasar miles de años hasta que alguien vuelva a encontrar la lámpara como esto es una película de Monster High hay que terminarla como tal es decir con una super mega fiesta locotrónica dirigida por Hulk esta 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 así que fue una excelente historia llena de drama acción fantasía a huevo esta es la mejor historia de Monster High al final Jaulín y su hermana se volvieron inseparables y Claude y sus compas bueno ellos no lograron nada pobres panas